¡Primer asalto! ¡Segundo asalto a gustar! ¡Te voy a desentrontar la cara! ¡Tercero asalto! ¡Túmbale ya! ¡Dale más fuerte! ¡No intentes con esto! ¡Eh, Batman! ¡No te pases con él! ¡Hazlo por mí! ¡Qué maldita! ¡Haz lo que quieras! ¡Cuidado! ¡¿Dónde tienes?! ¡Dese a tu maldita Batman! ¡Cuidado! ¡Dese a tu maldita Batman! ¡Pierro! ¡A ver! ¡Corazón! ¡Tenta esquivar esto! ¡Sí! ¡Ese asalto te ha dejado huella! ¡Tenta esquivar esto! ¡Dale otro puñetazo! ¡Sigue dándole! ¡Te voy a destrozar la cara! ¡Tenta esquivar esto! ¡Tenta esquivar esto! ¡Estás muerto Batman! ¡No! ¡Te voy a destrozar! ¡No! ¡Sigue dándole! ¡Tenta esquivar esto! ¡Dale otro puñetazo! ¡No! 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 ¡Venga chicos! ¡Sólo es uno! ¡Que no! ¡Disfrazado de lunáticos! ¡Claros a los diegos! ¡A por él! ¡No! ¡Acabemos con esto! ¡Acaremos con esto! ¡Dale otro puñetazo! ¡Este traje loco! ¡No tome! ¡Eso! ¡Dale otra vez! ¡No! Lo siento viejo amigo, creo que uno de mis chicos ya sacudido un poco ahí atrás